Ok, mi gente, es hora de bailar. ¡Merengue! ¡Baila, baila! ¡Curucucú, baila, la, 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 goza! ¡Curucucú, baila, la, 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 goza! DJ Salvador Lo máximo en música Cuando te sientas que todo te molesta Y el mundo entero te llena de tristeza Es el momento de irse por las calles Y caminando encontrarás detalles Conosco un sitio con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Y la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía Empieza a contactarnos Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y mis visiones Hoy se desaparecen Anímate Ay, 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 ay Ay, qué rico Báilalo 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 Estas son las mezclas Del DJ Salvador ¿Cuántas veces escuché? No puede ser Pero en tus ojos podía ver Que algo sentías No puedes tú Imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír Poder vivir Mañana Tenerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte en mi ser Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial Como un manantial De luz Nuestro amor será Nuestro amor será Así Yo quiero ser Como esa nube Que riega el mar Y en un instante De amor vibrante Decirte te quiero No puedes tú Imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír Poder vivir Mañana Tenerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte en mi ser Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Nuestro amor será Como un manantial De luz Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial De luz Nuestro amor será Nuestro amor será Nuestro amor será DJ Salvador Que bueno Ay papá chongo Que bueno Ay papá chongo Por tu boca Yo estoy loca Ay caramelo Por tu cuerpo Por tu cuerpo Dame un beso Sí, sí Dame un beso Sí, sí Papá chongo Ay, ay Papá chongo Ay, ay Dame un beso Dame un beso Papá chongo Papá chongo Eso, eso Eso, eso Pongo, pongo Papá chongo Papá chongo Papá chongo Papá chongo Papá chongo Papá chongo Y aquí viene mi cocha pechocha Salvador, el retro DJ De amores ideales No me digan los cuentos Porque la vida mía está llena de errores Que no son mis recuerdos Te fuiste una noche Dijiste es un juego Y haciendo tu juego Te fuiste muy lejos Perdido en el tiempo No, no, yo no creo más En esas promesas Si curas y en los ojos Y a no respuestas No, no, yo no creo más En hombres sinceros Se tomaron el amor Y desaparecieron No, no, yo no creo más No, no, yo no creo más Ya tienes lo tuyo Vente ya Ahora llegas tú Ya tienes lo tuyo Vente ya Pidiendo querer Ya tienes lo tuyo Vente ya Jurando que no Ya tienes lo tuyo Vente ya Ya nunca más te dirás ¿Quién te va a creer? Ya tienes lo tuyo Vente ya Ajá Y aquí viene mi cocha pechocha Tú sabes bien Tú sabes bien Que ya te olvidé Que en mí murió Que en mí se fue Tú sabes bien Que ya te olvidé Que en mí murió Que en mí se fue Vente ya Que en los ojos No sé lo que fue El tiempo lo dejó Que sigan la rumba Que sigan la rumba Que sigan la rumba Que sigan la rumba Por no llevar Me tengo Y yo perdí Y mi vida He casado Con el hombre Más celoso De la ciudad Ay, ay Mi gran cu chuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Amor que me diste No me lo arrebates Mi gran cu chuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Mira un chuchurro, mi cocha pechocha, amor que me diste, no me lo arrebates, amor que me diste, no me lo arrebates. Tú me pediste una estrella y te la dio con amor, yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor. Mira un chuchurro, mi cocha pechocha, mira un chuchurro, mi cocha pechocha, tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor. Pare, pare, cocha pechocha va, pare, pare, cocha pechocha va. Bien, y ahora todo el mundo a seguir lo que nosotros hacemos. Bailo, tú eres bailo, bailo, tú eres bailo. Quiero que me beses, quiero que me abraces, quiero sentirme amada. Tú no haces nada, yo como una tonta, loco enamorada, quiero darte todo. Tú no haces nada, bailo, tú eres bailo. Bailo, tú eres bailo. Quiero que me beses, quiero que me abraces, quiero sentirme amada. Tú no haces nada, yo como una tonta, loco enamorada, quiero darte todo. Tú no haces nada. Bailo, tú eres bailo. Bailo, tú eres bailo. Yo quisiera amarte, morderte y besarte, te quiero y te miro. Tú no haces nada. Tú no haces nada, yo quisiera amarte, morderte y besarte, te quiero y te miro. Tú no haces nada. Bailo, tú eres bailo. Tú no haces nada, tú no haces nada, yo como una tonta, loco enamorada, quiero darte todo. Tú no haces nada, yo como una tonta, loco enamorada, yo como una tonta, loco enamorada, yo como una tonta. Bailo, tú no haces nada, yo como una tonta, loco enamorada, quiero darte todo. Tú no haces nada, malo, tú eres bailo. Bailo, tú eres bailo. Bailo, tú eres bailo. Bailo, tú eres bailo. Negrito vale, no me des maldad, ya mi amor. Salvador, el retro DJ, merengue de los ochenta. Sí, 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 no es normal lo que está pasando en mí. Yo tengo en mi recuerdo y a veces no comprendo porque me siento así. ¿Qué, qué, qué pasa? Yo no sé qué pasará, hay algo raro en mí. Porque ese marinero que tanto yo no quiero me habrá dejado así. ¡Oh! No puedo explicar lo que me sucedió, él llegó a mi vida como un barco sin timón. Luego sin querer, yo me enamoré, me envolví en su cuerpo cual sirena sin razón. Marinero, marinero, sí, yo de ti me enamoré. Marinero, marinero, sí, y nunca te olvidaré. Marinero, marinero, sí, ven abrázame otra vez. Marinero, marinero, sí, ven y llévame hasta ti. Quiero recorrer la noche por la inmensidad del mar. Marinero. Tiempo comprendí, era un sueño nada más. Una noche tormentosa me haría naufragar. Y hasta la razón por no saberme controlar. Lo espero aquí en mi cuerpo, por si piensas regreso a la atmósfera. Marinero, marinero, sí, yo de ti me enamoré. Marinero, marinero, sí, y nunca te olvidaré. Marinero, marinero, sí, ven abrázame otra vez. Marinero, marinero, sí, ven y llévame hasta ti. Quiero recorrer la noche en la inmensidad del mar. Marinero. Marinero. Marinero, marinero, sí, ven abrázame otra vez. 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 Marinero, sí, ven abrázame otra vez. Marinero, marinero sí, yo de ti me enamoré Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta aquí Quiero recorrer la noche en la intensidad del mar Marinero Solo es el silencio que dejaste aquí Entre un respiro y otro solo pienso en ti Faltan sus palabras, así no sé vivir Daría cualquier cosa por tener Aquí Pasó la noche en vela sin saber Porque se lo he dado todo, que más quería decir Solo quedan las palabras atrapadas en mis labios Y las ganas de ir a ver Solo queda una mirada Que se pierde en el silencio Y un adiós escrito en un papel Traté de olvidarla, pero aún vivo con ella Entre un respiro y otro ya no pienso en mí Que fue culpa mía Que fue culpa mía, no lo supe de él Solo quedan las palabras atrapadas en mis labios Y las ganas de volver a ver Solo queda una mirada Que se pierde en el silencio Y un adiós escrito en un papel ¿Quién pudo darle amor? Como lo hice yo De nada servirán palabras nada más Solo quedan las palabras atrapadas en mis labios Y las ganas de ir a ver Y las ganas de volver a ver Solo queda una mirada Que se pierde en el silencio Y un adiós escrito en un papel Nena, nena, ven a bailar mi ritmo Pa' vacilar, baby Ven a bailarlo, uh Nena, nena, ven a bailar mi ritmo Pa' vacilar, baby Ven a bailarlo, uh Marijana, marijana Marijana, marijana Marijana, marijana Marijana, marijana Marijana, marijana Marijana, marijana DJ Salvador te presenta los clásicos de los ochenta Con el mejor sonido digital Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor por marijana Que inundó mis sentimientos Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marijana, marijana Fue tu amor sobre mi almohada Marijana, marijana De pasión y de dolor Marijana, marijana Hoy sin ti no valgo nada Marijana, marijana Que pasó y se perdió Marijana, marijana Yo te di mi sentimiento Puro y limpio Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta muerte Pero odiarte es amarte Cada día Más y más Fue tu amor sobre mi almohada Marijana, marijana, marijana Marijana, marijana Sigan bailando Sigan bailando Que sigan bailando Suenen Lopito Suenen Lopito Suenen Lopito Suenen Lopito Suenen Lopito Suenen Lopito Que suenen Lopito Hagan la clave 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 Que hagan la clave Vaya, las podemos hacer ritmo En las horas de amor eterno ¿Tú cuando hablo? ¿Tú cuando sueño? En la lluvia, bocas de cielo Tú en la orilla, ven mi silencio ¿Qué más puedo pedir? Tú, mil poemas que emas tú Todo mi recuerdo, tú Resumirnos con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extrañas tú Mi mejor me regaló tú Tú en las noches, que trae el viento Todos mis versos, mientras más lo pienso Tú Tú, mi ternura, mi compañero Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, me anhelo mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo tú Mi abecedario tú Me sumergues con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño tú Mi mejor regaló tú Mi mejor regaló tú En las horas de amor eterno Tú cuando abro, tú cuando sueño Tú, en las noches, que trae el viento Todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, en las noches, que trae el viento Tú, la luz Tú, en las horas de amor eterno Tú, en la orilla de mi silencio Tú, mi ternura, mi compañero Tú, lo que busco Lo que más quiero, tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!